La escucha activa es una poderosa herramienta de comunicación. También es llamada escucha empática y fue el psicólogo Carl Rogers quien acuñó este término. Para comprender mejor este concepto, hay que tener claro que la escucha no es simplemente una habilidad, sino que es una actitud, la cual se alcanza a través de una disposición auténtica por comprender al otro. Es sabido que a las personas nos gusta ser escuchadas, pero para Plutarco la importancia de la escucha era clave cuando afirmó, para saber hablar es preciso saber escuchar. La mayoría de las personas creemos que sabemos escuchar, pero lo que realmente sucede es que cuando nos comunicamos con otras personas es muy frecuente que nuestra mente se distraiga cuando nos toca escuchar al otro. Si nos ponemos a analizar esto con más detenimiento, nos daremos cuenta que estamos más pendientes de lo que vamos a responder, de lo que dejé de hacer el día anterior, de lo que me toca hacer mañana. Es decir, estamos en cualquier lugar menos en el momento presente. Esto no es solo una falta de respeto y consideración para nuestro interlocutor, sino que es una actitud que nos desgasta física y mentalmente. El ruido mental empobrece terriblemente nuestros procesos comunicativos. El mensaje pierde todo su sentido y el encuentro se convierte en un espacio unidireccional, superfluo y sin sentido. Hoy en día se considera a la escucha activa como la base de la comunicación efectiva. Es allí que radica su importancia. De hecho, Daniel Goleman identificó el arte de saber escuchar como una de las principales habilidades de las personas con altos niveles de inteligencia emocional. Volvamos a Carl Rogers. Para él, la escucha activa es una escucha sensible, en la que prestamos atención plena a lo que está diciendo la otra persona, tomando total conciencia el mensaje expresado con la intención de capturar su percepción de la forma más fidedigna posible. En ese sentido, Katherine Robertson lo resume magníficamente. Escuchar activamente es más que prestar atención. Escuchar de este modo significa tratar de comprender al otro. Se trata de estar muy atento a las necesidades y emociones que la otra persona nos intenta transmitir. Para ello debemos manifestar un interés genuino, enfocándonos en todos los detalles que nuestro interlocutor expresa. Esto es ir más allá de las palabras. Se trata de prestar atención a sus gestos, tono de voz, mirada, así como entender su cosmovisión o mundo interior. Podemos afirmar que la escucha sensible o activa tiene que ver con lo que las personas expresan a través de todo su ser. Gracias a este proceso se refuerza la empatía y la confianza, lo que favorece crear mejores vínculos. Si agregamos a nuestra comunicación el hecho de no juzgar al otro, podremos mejorar la relación con nuestro interlocutor. Dejar de lado suposiciones e ideas preconcebidas no solo es bueno para nuestra salud mental, sino también para nuestras relaciones personales. Para alcanzarla debemos entrenarnos constantemente. Se trata de saber estar para el otro. Para ello hay que evitar distractores. La escucha activa es una comunicación bidireccional. No solo demanda tensión plena, sino una adecuada respuesta verbal y no verbal. Hay que estar dispuestos a hacer preguntas relevantes, a dejar de hablar para pasar a escuchar, utilizar eficientemente los silencios. Debemos estar dispuestos a no interrumpir para mantenernos enfocados y perceptivos para con el otro. Ah, y algo muy importante. La escucha activa no significa que debamos dar la razón a los demás. Podemos mantener posiciones opuestas, pero sí que demanda el saber cómo hacerlo. Luego de haber comprendido el punto de vista de la otra persona, sin descalificarla, ofenderla o juzgarla, pasaremos a expresar nuestro criterio. No para cambiar su opinión, sino para compartir con esa persona nuestra opinión auténtica. No olvides lo que dijo Winston Churchill. Se necesita coraje para pararse y hablar, pero mucho más para sentarse y escuchar. ¿Estás de acuerdo? ¡Gracias!